Y las palmitas bien arriba, para ustedes, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Palmitas, ¿dónde está la gente de Carapagüeña? Ya veo, pa' y llegué a la mitad, ¡oh! Bueno, Oscarcito de León, Popito González, Densi, ¿qué les hago? ¡Seguimos! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, ¡vamos ahora! ¡Vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! ¡Vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, para ustedes, ¡vamos ahora! Y las palmitas bien arriba, 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 para ustedes, ¡vamos ahora! Muchísimas felicidades a la mamá María Muchas felicidades a la gente que era muy buena Y después vamos a ver, hoy voy a deshacer Y uso de bollero, lo mismo que más de ver Si es bebé, vamos a ver, no quiero besar Hoy miramos que yo coba, que yo miro que se hace Hoy me lo rey y entrega más, en brazos de otro mar Ante, a un pechador recuestante, de reja y cobre yo fe Cojapecoce, ayme, que yo ahora va a cantar Y en guay, no va a cantar de un pide a llevarle Un poquito de conmigo, un sabor para ustedes, a ver Vamos a levantar las manitas, bien arriba, bien, a ver, arriba Con unas esas es lo que quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirás, tu padre y tu mamá A que solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido por el mundo, por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice en todo el mundo El dinero no importa sentir en mí En el corazón Agua baby Sonido, video y luces, JM Audio Aunque se pobre todo es lo que te doy Vale más que el dinero porque si es amor La mejor música lo escucharás en este canal Música paraguaya carapehueña Suscríbete y disfruta de los grandes éxitos Amor prohibido por el mundo, por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice en todo el mundo El dinero no importa sentir en mí En el corazón Amor prohibido Me da muchas gracias cada vez que piensas Que ya no te quiero Y ha pasado el tiempo y ya ni te hago caso Ni te quiero hablar No sé lo que dices, lo que te propongo Será divertido Pero que no te gusta que te sustituyan Cuando tú te vas ¿Qué tontería, qué tontería? Si tú ya no me quieres ¿Por qué quieres que te quiera todavía? ¿Qué tontería, qué tontería? Si tú ya no me quieres ¿Por qué quieres que te quiera todavía? Ay, ay, ay Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez nadie más se la dará Como la flor, como la flor De tanto amor, tanto amor Me dice tú Sé amar el chino Sé amar yo y Ay, yo sé perder Pero Ay, ay Cómo me duele Ay, ay Cómo me duele Y vamos a ver Desaparecer A reflejos en vivo Esa toalla era un subraya Llegaron una chiquilla Me invitaron a la playa Y fuimos para la boquilla La boquilla no fue para una vez Todos fuimos a bailar Y hoy nos amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, no, no No me quitan este gusto Me lo vuelves a repetir Porque está con mi sabrosito Ay, yo no me quiero ir Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, Tania, Tania Tania, Tania, Tania Tania, Tania, Tania Ay mira como goza, mira como goza, que bonito baila, esa revolcosa y como se menea, como condonea, como la matea, mi prima solo va A ver, 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 a ver Decime la joven, y esa fiesta que no me va Me dame cesar, me dame voy a vos, al pensar que ya no me quieres El sufrimiento, me está matando, quiero tenerte pero no voy Me dame cesar, me dame voy a vos, al pensar que ya no me quieres El sufrimiento, me está matando, quiero tenerte pero no voy a desamor No me castiguen, no, no, no me castiguen Ven a mi lado que amanece sufrimiento Porque el dolor tan grande que llevo adentro Me va a matar y si de mi no te decides No me castiguen, no, no, no me castiguen Ven a mi lado que amanece sufrimiento Porque el dolor tan grande que llevo adentro Me va a matar y si de mi no te decido sin grato A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver con esta selección Le decimos muchas gracias Y le damos sabor a esta noche El reflejo se despide, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a pasar otra vez junto con miña vida No fui contra mi 장소 Como para la tinta y con comodidad Nos tiramos al paso Con la hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Con la hierba al milagros De comida pasado De hogar y見ciéndolos Por lo que por ella siento Otrico трудidad Nos tiramos al paso Con la hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía Se movía, se movía Fue muy tarde, nos fuimos pasados Me duele y siento vos, pero que por allá siempre Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan Hay cosas maravillosas como la sangre que me tenía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la sangre que me tenía Muchas gracias, muchas gracias Esos aplausos para ustedes, por favor Seguén bombesté para darle vibra a esta noche Vamos, sana Arriba, 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 arriba Vamos a ver si se la saben esta canción, a ver Esta y te llegoriré con cariño y alegría Me dejaste vida mía Hay cosas maravillosas como la sangre que me tenía Voy llorando sin cesar Imposible ya que armar Hay algo que me hacía Aquí en mi pensamiento Aquel triste momento Aquel triste momento Si eres ya Te lo voy Quédate y cárvete Partiste con tu querido Dejándome en olvido Sin morar y como leiré Y arriba, arriba, arriba Como baila, como baila Y mi chico deimo Hay tu manera de proceder Y grata bella mujer Hoy te va a dar pincón Tanto es tarde a veces Con ese sufrimiento La margen sabe el tiempo Y que a tu alma no oriré Le mando a deserger Con el correr del tiempo Que siempre en ese suelo Vaya puede ya apagar Porque hoy veo, puedo, va Ese el enojo se hicieron Ante el no hay dinero A tu eteco ya apagar A Santa Cruz y familia A Pastora presente Bailando con nosotros Muchas gracias Y a todas las caras Pehuña y un que presentes también Caras pehuña y un que presentes también Caras pehuña y un que presentes también Mi canción Mi canción anti-inspirada Hay vota alejando en mí Y tú me peinamos oír Los anhelos que yo siento Desde el alma yo te quiero Si eres de comer por a mí ¿Cómo no hay no me sayá? Y bares suavemente La dulce miel silvestre De el embelejo tu curva De el ticurir azuma Que se le canta el helado El tesoro más preciado De la gente ya te va Ay, si te paro caigo Que a la pegueña querida Graciosa ni fue bendita Si esta vez te merejé A lo correo que hagas el Alago tu hermosura Tu eres la virgen pura Me importaba el mavir Tu eres el coño que te Tu eres Dios adivina A ti imploro querida Si eres juvete amar El te se demará El encanto más querido Por amor de Dios te pido Si eres cura te agueras La nena te reza Adiós huella rumita Adiós amor perdido Te dejo con tu querido Fuera peligro mamá Para siempre yo te dejo Aunque te quiero tanto En vez de seguir llorando Si mora vente a Jareí Que tengas buena suerte Con tu nuevo amado Y yo el despreciado Hace tanta Jareí Seguiré Seguiré aquel camino Que va hacia el oriente Pensando tristemente En el que Rubita en mí Pensando tristemente En el que Rubita en mí Este es el grupo Reflexos en vivo Con ustedes En la sinidad De la mamá María Yo soy el pobrecito Dancido en este mundo Los dolores más profundos Hay con jamás a sufrir Tú eres la dichosa Nacida en este suelo Los más bellos enteros Debe morar a Ibotín Adiós bella rubita Adiós corazón placero Pagaré el mundo entero Arrecado por tu Con el tiempo volveré Para ver tu casamiento En el sagrado templo Allá en el hoy voy a ver En el sagrado templo Allá en el hoy voy a ver Y esos aplausos Para los bailarines Por favor Adiós amada mujer Sagrada luz de mi vida Ayer fuiste mi alegría A, 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 a A, a, celeste Adiós mi dicha de ayer Adiós amor sacro santo Tomar ese amargo llanto Lo que ya te hace votar Disfruto de tu inconstancia Este dolor y sensante Que tu mariposa randere Que ya va a ser que Ya tú eres el bebé Buscando ya otro amante En otro lado distante De la cara de marincón Hay un oto amada mía ¡Manome con el aceite Jimmy bebe ese pata ¡Uy aquí! ¡Ageré! Adiós te vuelvo a decir Adiós será para siempre Es decir de tu querer Desea no te voy a nacer Adiós eres tú, bebé Déjame por tu querer Digo de mi sufrimiento Así es con mi contento A lo viado mi nene Digo yo fue tu promesa En mano tu juramento En vos a sabo el tiempo Se en vos a ver a caer En vos a sabo el tiempo Se en vos a ver a caer Música Maricota de José, llamo pensame y bajame Un rumbo me llego javi, sereya serejate de Me cuento esa pa' a, llego se quina cálame A mapicora ca' a, o a saboreno Ayu heatare, vamos mas a el cuate No jare cuenta que ve, ma e mase, mase Maracita de José, llamo pensame y bajame A mapicora ca' a, llego se quina cálame Amidro González, Tenzi, en esta magnífica noche, también disfrutando con toda la gente En el caramelo, a esta de fiesta En vos se pasen y ven, en vos vencunas y amas Laña tendencia era fe, a un día más la gane Uy, co maraña, uy, co ma, ya, por ya no da qué jamás La ungüe cama me vi, yo, al gato a ser en el nivel En los que yo vivo, 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 en los que yo vivo En el caramelo, uy, co ma, muy embrace En vos, en los que yo vivo, en los que yo vivo, en los que yo vivo Hoy como amante hoy joda La puta moja y bojita Acá La seren Dive Muchas gracias, muchas gracias Y que sus aplausos sean para ustedes